Nosotros, hasta hace tres meses, era una hija ejemplar. Ahí estamos viendo el camioncito, en ese camioncito sale ella. Pero no podés creer, o sea, vos podés creer lo que es. No, no es lindo, es horrible lo que estamos pasando. ¿Es lindo que esté enamorada? No, no, pero que a nivel, yo no estoy en desacuerdo con que ella esté enamorada. Lo que estoy en desacuerdo es con la persona con la que está enamorada. El tipo es un desastre, el tipo es un chante, el tipo es un mentiroso. Es un desastre, no puede estar con mi hija, no puede estar, no sé con quién. Pero yo estoy calmado, pero te quiero en mi lugar, porque no se puede. ¿Quién es el caballero? Pon esta en su lugar. Claro, tú digas, vas y se enamora de cualquier pibe que levanta cosas de la calle. Después que vos dejaste toda tu vida para que ella estudie y se eduque. Pero escuchame, le dimos siempre todo lo mejor. Ella tiene un estudio, ella es una chica culta, es una chica que viajó, es una chica que va a la facultad. Y ahora me aparece con esto. Acá en el camioncito. Pero vos lo podés creer. Estamos oyendo a la nena. Es muy digno eso. No, vamos a hablar con ella, pero tienes razón Alfonso. La verdad que es terrible que tu hijo o tu hija se enamore de alguien que levanta cosas de la calle. Miren qué espanto. A ver, hola Isa. Y te veo angustiada escuchando a tu padre con todo lo que dice. La verdad que estoy súper angustiada escuchándolo a todos. ¿A todos todavía? No puedo tolerar el nivel que hay acá que están juzgando a Pini. Pini es mi novio. ¿Quién es Pini? Pini, Pini no, mi novio. Pini no se llama. Pini no, qué divino. Pini no le usen. Pini le digo yo. ¿A Pini le decís vos? Pini le digo yo. Pini, ya es un problema. Eso monta. A ver, chica. Me está de juzgarlo, conocelo por lo menos. Totalmente, debe conocerlo. Es una persona increíble, es una persona maravillosa que se gana, que se gana el peso. Mirenlo, señora, ese es el tipo que a las nueve de la mañana le pasa gritando por la casa. Y esa es la manera que yo te quiero hacer a vos ahora. Yo me muero. A mí, mi hija, mi hija, mi hija, me trae a Pini. Ah, está como loco. No, no pasa, eh. Perdón, quiero ver la foto, mírenla. Ay, eso es amor, Clarín. Ay, Fer, Fer. Me encanta. Mirá lo que es esto, Fer. Eso es amor, es ternura. Te deseo que cuando tengas una hija, se lleve a un Pini. Mirá lo que es esto. Mirá Pini la espalda que tiene. Yo me muero. Tiene brazos de laburante. A ver, estoy con el hashtag de hoy.